Bueno, pues ser pregonero del año 2017 de Coslada ha sido un auténtico lujo, primero, porque siempre que a uno le llaman, le invitan para dar un pregón, ¿cómo va a decir que no? Por supuesto, hay que disfrutar de las fiestas, convivir y luego en especial Coslada, soy semi-cosladeño porque familia, tanto mía como de mujer, yo llevo viniendo a Coslada desde que, bueno, tenía dos, tres años, yo lo recuerdo, por lo tanto uno juega en casa. He venido a un municipio que bien conozco, que viene saboreado, que me trae muchísimos recuerdos, por lo tanto doblemente bueno. Y bueno, esto de estar en la tele, lo bueno que tiene es que abre grandes ventanas y poder abrir la vía al canal internacional, a todo el nivel nacional, poder dar a conocer a un vecino del sur lo que hace el del norte y a uno del este lo que hace el del oeste. Y poder nombrar distintos municipios en la televisión pública es un auténtico lujo, por lo tanto, viva la fiesta de Coslada y a disfrutar de esas fiestas.